Voy a reír, voy a bailar y vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar y vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar y vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar y vivir mi vida Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar y vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar y vivir mi vida La, 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 la… ¡Mierda! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 Seguro mujer, que hoy eres feliz, que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él, tú con él No me sorprende, sospechabas terminar así Yo solamente fui le gusta, para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Ya Tú con él, aún recuerdes romances que viviste conmigo Tú con él, yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él, todo con juego que tuviste conmigo Tú con él, pero en ese juego yo me enamoré Tú con él, yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él, tú con él, yo no te lo juro, mamita, desperté Oye Miguel, Don Miguel, allá en Cali Un saludo de acá Tú con él, tú con él, ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Tú con él, yo solamente fui le gusta, para hacerle ver Tú con él, que tú podías, si tú querías, vivir sin él Tú con él, en el juego del amor, unos vienen y otros van Tú con él, oiga, mira mamachita, oiga, lo perdiste tú, ven Tú con él, oiga, esquiva mi llama, mi chay, que viste Contigo aprendió de la piel, conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo pasión, yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal, fue recibir pero muy poco dar Lo mío fue romper la que les quemaba, darle un sitio como compañera Dime ahora qué buscaste ya Si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño, que la comprenda como yo Por eso ella está, una razón para vivir Ahí le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Por eso ella está conmigo Que más te puedo decir, tú vivías para ti Yo solo vivo para ella, pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer, ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué de aquella oscuridad, con ese niño a punto de llegar Dime ahora qué buscaste ya Si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño, que la comprenda como yo Por eso ella está, una razón para vivir Ahí le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo Que más te puedo decir, hasta el hijo que era tuyo Hoy no se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí Que se escuche ese coro bien fuerte, Perú Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo no fue feliz Ella no es para ti Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Hoy no es para ti Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques que ella ahora está mejor Porque le di algo más Porque le di algo más Por eso está contigo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Porque le di algo más Por eso está conmigo Y ahora yo soy su esposo, su amante Y su mejor amigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Y cuando le chanté a la calle Yo le brindé mi abrigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Me dice papá Ese niño A mí me dice papá Porque le di algo más Porque le di algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques que ella ahora está mejor Por eso está conmigo Y yo soy su esposo, su amor Y cuando le di algo más Por eso estás conmigo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Yo quería algo más Por eso estás contigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Yo quería algo más Por eso estás conmigo Por eso ella está contigo Aprendí a quererme a mí Y es así Después de la tormenta Viene la calma Es el agua que ha logrado Despertar mi suerte Un hechizo de luz Y recorrer Y me enamoré 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 Como pedirle al cielo Que no aclare más De los cuerpos que amé Que me devuelvan a poder Que no me deje quitar Como ponerme frío Y saber de verdad Que los sueños son sueños Y lo nuestro real Compartir el momento Y hacer la eternidad Y planear el momento Como locos de amar Ensegú dos minutos De horas de amar Llegando a perderte Y no dejarte más Eres el beso a la mañana Despertándome Susurrándolo Y no está listo el café Con amor Como que Eres el agua Es lo que no despertarme Y hacer un hechizo de luz Y no me enamoré 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 Como pedirle al cielo Que no aclare más Que los cuerpos que amé Que me devuelvan a poder Que yo me deje quitar Como ponerme frío Y saber de verdad Que los sueños son sueños Y lo nuestro real Compartir el momento Hoy es en la eternidad Y en la mañana el momento Como no puedo viajar Ensegú dos minutos De horas de amar Y no aguanto a perderte Y no dejarte más Así de amor Escribo al que sal Salud Gran amor Y yo mujer En el chico de luna Recorriéndome Has cambiado mi vida Por completo Enamorándome Por primera vez Gran amor Y yo mujer En el chico de luna Recorriéndome La que lleva mis noches Recorriéndome Eres la magia Que tanto busqué Solo tú mi amor Gran amor Y yo mujer En el chico de luna Recorriéndome Compartir el momento Y saber de verdad Que los sueños son sueños Lo nuestro real Gran amor Y yo mujer Un hechizo de luna Recorriéndome Eres el beso en la mañana Despertándome 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 Que los sueños son sueños Y yo mujer Que los sueños son sueños Que los sueños son sueños Y yo mujer En el chico de luna Un hechizo de luna Recorriéndome Y yo mujer En el chico de luna Recorriéndome Que los sueños son sueños Que los sueños son sueños Lo nuestro real Gran amor Y yo mujer Un hechizo de luna Recorriéndome Eres el beso en la mañana Eres el beso en la mañana Como un loco Como un loco viajar Y yo mujer Más loca de enamorarme Por primera vez Y es con stream ¡Horguenda! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Nunca se crezó Pero esta noche Que te veo convertida en mujer Quisiera borrar el tiempo Y poder retroceder Difundir tu vida con la mía Recuperar los años que estuve sin ti Quiero darte mil carizos Y mil besos que guardé De lo que siempre fuiste dueña Y que nunca te entregué Difundir tu vida con la mía Y perderme por los valles de tu piel Inventar un universo Te siento entre los dos Donde viva siempre nuestro amor Música Elviralata.com Sus ojos me dañaron viviendo mis caricias Un cuerpo que no lo amó que me diera vida Un minuto entre el mundo creando el estilo Un cualcado de nuestra conciencia Un cuerpo fuegoso durante un minuto Mientras lloraba conciencia No lo volvería a ser más No lo volvería a ser más O el día volaba a tu lado Y mis ojos decían pasados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he pensado yo Siempre se me miraba los ojos Y cogido por manos Yo se me miraba el carajo Yo se me miraba el carajo Y yo le pongo el carajo Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Elviralata.com Son las veces que me permitieron Repetir tu nombre Lo siento así Por eso cuando la vas a dar corte de ti El momento que vivo Tengo el vestido Volvado de nuestra conciencia Un cuerpo fuegoso Durante un minuto Y mente lloraba tu ausencia No lo volvería a ser más 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 Y mis ojos decían pasados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo La vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo La vida es así, no la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así, no la he inventado yo Ella me miraba los ojos y yo pensando en ti La vida es así, no la he inventado yo Comí del fruto prohibido por un minuto de amor Oye, tu amor La vida es así, no la he inventado yo Y tú lo sabías mi amor, pero la vida es así La vida es así, no la he inventado yo Ya lo ves, no es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así, no la he inventado yo Suave que me estás matando, que estás acabando con mi corazón vanilea La vida es así, no la he inventado yo No, 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 no te lleves de nadie, llévate de mi corazón Creo que yo te voy a hacer feliz La vida es así, no la he inventado yo Cuando no te lleves de nadie, llévate de mi corazón vanilea Cuando no te tengo a mi lado, mala queña Estoy desesperado Y olvidar es así, no la he inventado yo Y cuenta conmigo mi amor Espérame que voy A ver, es así, no la he inventado yo Elviralata.com 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 Un gran amor Por primera vez Elviralata.com Cali Elviralata.com 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 ¡Gracias! 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 ¡Anda? ¡Ahí! ¡Ahí! La mujer es aquí Y los suegros Ya no están ¡Aleluya! Cuando sale como de costumbre Deja todo que tú me olvides Dice que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido misionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Alejándote de mí, él esperes Que hay de mal en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y viviré para ti Posorar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de mal en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano morirá para ti Un mundo de amor inventado por ti ¿Será acaso que el cama se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de mal en soñar, que hay de mal en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de mal en mamar, que hay de mal en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y cantar y en vivir amor Baby Baby Coro Que hay de mal en cantar, que hay de mal en cantar I miss you baby Where have you been baby Que te busque y no te encuentro mi amor ¿Dónde tú estás baby? Que hay de mal en cantar, que hay de mal en cantar, que hay de mal en sentir Que hay de malo en sentir Cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esa manera El amor no tiene fin Que hay de mal en mamar, que hay de malo en sentir Tu padre dice que me olvide, que te aleje de mí Que no soy bueno para ti Que hay de mal en soñar, que hay de mal en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y cantar y en vivir Quisiera poder hablarte Quisiera cuando te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu risa Ver a tocar en tus manos Siempre vivía Cada día Quisiera verte Quisiera sentirte de esta manera de lo mío Que yo me escuche para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías A ver no llorar, ni morir por tu recuerdo Vivo más respetadora, gritando esta persona A ver no pensar, pero encima que donde quieres Tan presente, no he podido superar Quisiera ganar el tiempo, que se me acabó y no dije Me arrepiento, lo siento Quisiera que viva un libro, para que no se olvide No me pido, contigo Quisiera verte despejar al lado mío Que yo te escuché para dármelo a tu tío Vivo en un mundo de mentira, fabricando fantasía A ver no llorar, ni morir por tu recuerdo Vivo más respetadora, gritando esta persona A ver no pensar, pero encima que donde quieres Tan presente, no he podido superar Tanta tristeza, que siempre deja Ese sabor amargo me consigue Vivo y sin verte, cuanto me duele La vida va pasando y tú no vuelves A todo, a todo del mundo Vivo en un mundo de mentira, fabricando fantasía No se me quita, no se me quita, no se me quita Y vivo en un mundo de mentira, fabricando fantasía Fabricando fantasía Fabricando fantasía A ver no llorar, ni morir por tu recuerdo Mi marido, tu recuerdo Vivo más respetadora, gritando esta persona A ver no pensar, pero encima que donde quieres Tan presente Seguro mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él Tú con él Tú con él No me sorprende, sospechabas terminar así Yo solamente fui les gusta para hacerles ver Que tú con él Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Tú con él Tú con él Tú con él Aún recuerdes romances que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todos los juegos que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él 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 En el juego del amor En el juego del amor Unos vienen y otros van Tú Oiga Mira mamachita Oiga Lo perdiste tu vez Tú con él Oiga Es que mamita Mamita Te viste Tómame un abrazo Tómame un abrazo Tómame un abrazo Me haganme de amor Llenan mis sentidos de ti Con tu boca divina Te protege la vida Dame un beso sin ti Sí Tómame un beso sin ti Dame un beso sin ti No desplazgo sin ti Tómame un beso sin ti No me dejes de pensar No me dejes de pensar Deja fuera de mi pecho Este amor que Aún no le tengo Abrícame Dejame 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 Que olviden pe Por favor Azme olvidenla Me sentí que no es la única mujer Con sus buenas de mi mente y de mi alma Calá, calá, que viví bien Y me olvidaré para siempre a ti olvidarla Y el deseo que tengo en mi corazón Un amigo como nos dicen que se saca Haz que olvidarla con tu amor Quédate a mi lado y dame tu calor Haz que me refugiar en ti Con tu boca pequeña dentro de la mía Abrígame, suelame, libérame Quédate a mi lado y dame tu calor ¿Cómo dice? Haz que olvidarla con tu corazón Hazme sentir Hazme sentir que no es la única mujer Un amigo como nos dicen que se saca Arráncala de mi piel ¿Cómo dice? Haz que olvidarla con tu corazón Y en el vacío Y en el vacío Y en el vacío Un amigo como nos dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Quiero olvidarla por favor, con tu amor Dígame que tengo frío, nada mejor, dame tu amor Quiero olvidarla por favor, con tu amor Es que yo siento que sabes valorar, aunque samos en verdadero Quiero olvidarla por favor, con tu amor Y yo no pienso sin fin, lléname de ti Mami, mi amor No, no te quiero Me olvidarla por favor, con tu amor Cuélame, libérame, camiéndome, con deseos irrevocables Quiero olvidarla por favor, con tu amor Y con tus actos, defensa de mi licencia hasta que me guste Quiero olvidarla por favor, con tu amor Quiero olvidarla por favor, con tu amor Quiero olvidarla por favor, con tu amor Amor, 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 amor Quiero olvidarla por favor, con tu 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 amor La luna La luna, y eso pasamos en un ser Mi corazón, se está muriendo sin querer Como la luna, brillaba en tus ojos Como el sol al diente, quemaba tu piel Y yo, quiero olvidarla por favor, con tu amor Y yo, quiero calcinarme en ti Y yo, con besos me recorrí Y yo, que hoy sufro de salar Tu huevo quiero apagar, mis ansias quiero saciar Ay, ven, yo te necesito mi amor Ay, ven, yo quiero entrar en tu ser Ay, ven, que a mi cuerpo se atremecer Sentir tu latido en mi piel, oír tus bebidos Ay, ven, yo te necesito mi amor Ay, ven, yo quiero entrar en tu ser Ay, ven, que a mi cuerpo se atremecer Sentir tu latido en mi piel, oír tus bebidos Ven, quiere, ven Ven, conquítame Y yo, quiero calcinarme en ti Y yo, con besos me recorrí Y yo, que hoy sufro de salar Tu huevo quiero apagar, mis ansias quiero saciar Ay, ven, yo te necesito mi amor Ay, ven, quiero amanecer en tu brazo Ay, ven, después de entregarte mi amor Desplomé mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies Oye, qué bueno es Y aquí yo te quedaré Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaba tu sabor Como eso nadie te quemaba tu piel Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven, que yo te quiero amar Siempre poderte llenar de calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recorrer, quiero recorrer tu cuerpo entero Y te llamo y llamo hasta todo vapor Otra vez Bien, bien Chicu, 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 chicu Ven, quiereme Pide a flores Y su sol latino Ven, quiereme Para su amiga atorosa Ya por ahí gozando Te necesito mi amor No, 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 y no, no, no Te necesito mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Te necesito mi amor Te necesito mi amor Te necesito mi amor No hay sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Quizás ya quiero hacerse esta bonita Mentirosa Ven, callarse a los hombres Siempre cometida, cometida mentirosa Te necesito mi amor Te necesito mi amor Y me vive como un niño Tu cariño es así Con ansias locas Esa cosa, esa cosa que provoca Pita, pero mentirosa Engañas a los hombres Ya no es tu mentira, mentira mentirosa Ven por favor, quiere ver Es que la nieve cruz de los años Mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Que a besos yo te levante Al rayar el día Y que el idilio perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de voces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Y a besos yo te levante Al rayar el día Y que el idilio perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de voces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que a besos yo te levante Al rayar el día Y que el idilio perdure siempre Llena de voces Llena de voces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Se fundan en una sola Tu alma y la mía Soñando contigo Soñando contigo Quediendo que se cumpla nuestro idilio Que se cumpla nuestro idilio Ahora que es Navidad Willy prepara el tronco y el idilio Que nos vamos a parrandear Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda No existe rencor Con un corazón que es para los dos Soñando contigo Quediendo que se cumpla nuestro idilio Willy yo me felicito Por ser siempre como eres Por un orgullo de Puerto Rico Buen este aplauso ¡Ay, bendigo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay, bendigo! ¡Ahí! 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 ¡Gracias! Soñando contigo, queriendo que se compara el ruedillo Yo esperaría mil años si fuera tu condición Pero el tiempo va volando, ven y calma mi pasión Soñando contigo, queriendo que se compara el ruedillo Yo quisiera aprovechar un pedacito de esta canción Para decirte de corazón, Willy, nunca dejes de cantar ¡Gracias! Soñando contigo, queriendo que se compara el ruedillo Y así fue yo y yo, volver a sentir que se esconde en tu alma Baila mía en un abrazo, un ruedillo de amor Soñando contigo, queriendo que se compara el ruedillo Deseo felicidades, aquí con esta yo me despido Que gocen las navidades y que viva Puerto Rico ¡Que viva! ¡Ahí! 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 Hay un amor Un día en el camino Que apareció Marchita y desonada Ya casi van y la hora A dar un suspiro Me la lleve a mi jardín Para cuidarla En aquella flor De petalos dormitos A la que cuido Y con toda el alma Recupero el color Que había perdido Porque encontro Un cuidador que la regalara Le fui morir Un poquito de amor De febrinar mi alma Y en el invierno Le daba calor Para que no se vea De aquella flor Y el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia y el olvido Le fui poniendo Le fui poniendo Un poquito de amor Le fui abrigando En mi alma Y en el invierno Le daba calor Para que no se vea Para que no se vea De aquella flor Y el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre Estés cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Y en el invierno Llego mi jardín de color Para que nunca se vaya Ay, cuando la vi Me enamoré Y me la llevé Me la llevé ¡Eso! Eo, eo, eo Eo, eo, eo Para que nunca se vaya ¡Aniversario! Música ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más De los cuerpos que amé que me devuelvan a poder Que no me deje quitar ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como los dos de amar En ese mundo finuto de horas de amar Llegando a perderte y no dejarte más Eres el beso en la mañana despertándome Susurrando al oído está listo el café ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad? ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad? ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad? Que los sueños son sueños y lo nuestro real Y el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como los dos de amar Hace dos minutos de hora de amar Llegando a perderte y no dejarte más Así de amor Escribo que sal Salud Grand amor Y yo mujer Hecho y sol de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Grand amor Y yo mujer Hecho y sol de luna recorriéndome Es la que lleva mis noches recorriéndome, eres la magia que tanto busqué. Es la que lleva mis noches recorriéndome, para compartir el momento y saber de verdad, que los sueños son sueños, lo no es lo real. Un gran amor, tuyo mujer, un hechizo de luna recorriéndome, eres el beso en las mañanas despertándome. Un gran amor, tuyo mujer, un hechizo de luna recorriéndome, Un gran amor, tuyo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad. Un gran amor y planear el momento como un loco viajar. Un gran amor, tuyo mujer, andando a enamorarme, por primera vez. Un gran amor, tuyo mujer, un hechizo de luna recorriéndome, Un gran amor, tuyo mujer, un hechizo de luna recorriéndome, eres el beso en las mañanas despertándome. Un gran amor, tuyo mujer, un hechizo de luna recorriéndome, eres el beso en las mañanas despertándome, eres el beso en las mañanas despertándome, eres el beso en las mañanas despertándome. Por primera vez Soy amor Y es con Stryborgesta 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 Y es con Stryborgesta